caroline weir se sale arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a otro vídeo de madridismo al día tv vídeo en el cual vamos a hablar de caroline weir que en su debut con el real madrid en este partido de pretemporada frente a los asuna dejó buenísimas sensaciones tranquilidad vale para todos aquellos que me vais a venir con es un rival de menor categoría es un partido pretemporada ya ya el típico tópico tópico típico ya me lo sé vale lo que se hace es intentar sacar una lectura de lo que puede llegar a aportar caroline weir al real madrid jugando pues como en su casa haciendo lo que quiere y aportando cosas que le vienen extraordinariamente extraordinariamente bien a este equipo cosas que le van a hacer elevar el nivel y elevar muchísimos elementos y prestaciones de su juego una jugadora que lo hace todo fácil lo hace todo sencillo con un nivel y una pulcritud técnica en los controles descomunal una jugadora que siempre está con la cabeza al alza arriba buscando una compañera a la cual dar ese pase en recorrido con beneficio de carrera como pudimos ver en el caso de caroline moller hansen con la cual se entendió bastante bien con la futbolista danesa así que lo dicho es un partido pretemporada el rival es el que es pero hombre dejar que los madridistas tengamos algo de ilusión por lo que va a ser nuestra gran estrella esta temporada y una futbolista que puede marcar un factor diferencial a nivel competitivo y por todo el talento y experiencia que ya tiene nos va a dar cosas distintas ese juego entre líneas va a celeridad y precisión y jugadoras pues como naikari esther caroline moller hansen atenea del castillo naomi feller con la cual también pienso que se puede entender de maravilla pues creo que van a agradecer el servicio que puede aportar la buena de caroline weir es un vídeo en el cual simplemente quiero poner en valor el primer partido sobre todo las cositas y los pequeños detalles que dejó en el terreno de juego frente a los asuna caroline weir seguro vamos a hacer muchos vídeos de la escocesa esta temporada pero quería empezar ya tras el primer partido de esta pretemporada dejando claro que para mí es crucial lo que pueda aportar caroline weir al real madrid para que el real madrid pueda mejorar su nivel competitivo para que pueda mejorar colectivamente a nivel grupal lo que pueda aportar el real madrid esta presente campaña a mí me parece una jugadora extraordinaria distinto al resto de elementos en el centro del campo que tenemos que también son muy buenos y que pueden aportar entre todas a nivel pues simbiosis unas a las otras y las otras a las una muchísimo pueden aportar mucho y vaya confío plenamente en lo que va a hacer caroline weir en esta campaña 2022-2023 me gustaría leer en el cajón de comentarios vuestra opinión respecto a caroline weir este primer partido de pretemporada que pensáis que pueda aportar tenéis la misma ilusión que tengo yo por lo que va a ofrecer caroline weir a alberto toril y al real madrid femenino esta temporada y esperemos que muchas más pues sí me lo dejáis aquí en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao chao